Hola a todos. Ira. Vuelve en sí. Debes contener tu ira y tu rencor. Tienes que soportarlo. Serrin. Detente, te caerás. Hombre. Esta chica debe haber secuestrado deliberadamente a tu padre para vengarse de ti. Orhan. ¿Cómo ocurrió este accidente? Serrin. Se sintió mareado. Intenté alcanzarlo pero no pude. Erhan. El señor. Feihun vino porque el actual médico de familia no vino. Ira finalmente se enfrenta a Orhan debido a sus alucinaciones. Ira preguntó si Orhan había dado la orden por el bien de Ira. Orhan quería saber qué hacía enojar a Ira. Ira dijo que no quería el bebé de Orhan y quería que Ira abortara a su bebé. Desafortunadamente, la escena que vimos resultó ser una escena con la que Ira había soñado. Ira dice que tiene que controlar su ira. Ira está bajo la influencia de la droga y Ira se pondrá muy mal. Ira se sentirá mareada y cuando esté a punto de caer por las escaleras, Serrin abrazará a Ira primero. Luego, Serrin empujará a Ira, provocando que Ira caiga. Maldición sobre Serrin que intentó dañar a Ira. Ya es suficiente. No queremos que Ira sufra más. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Orhan encontrará a Ira Ira inconsciente en el suelo. Orhan abrazará a Ira y la traerá a casa. Serrin dirá que Ira se sintió mareada y se cayó. Ira pensará en por qué mintió Serrin. Un médico vendrá a la casa por Ira. El ginecólogo vendrá a la mansión porque el médico que fue llamado a la mansión está ocupado. Se revelará que este médico es el médico que ayudó a Ira y ayudó a Ira al no realizar un aborto. Orhan dejará de actuar enojado con Ira. Orhan estará muy preocupado por Ira. Quienes apoyen el amor de Orhan, no olviden poner un emoji de corazón en el comentario. Afife e Ira se sorprenderán mucho cuando vean al médico. Afife pedirá que venga otro médico. Orhan sospechará tanto del comportamiento de Afife como de Ira. Espero que Orhan se pregunte por qué el médico ginecólogo conoció a Ira y Afife.